Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Derecho Penal, Parte General. Es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Derecho, que se ubica en el tercer ciclo de estudios. Con ella, se desarrolla la competencia sólida formación jurídica. Tiene como requisito haber aprobado 40 créditos. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que brindan al estudiante las herramientas necesarias para explicar los conceptos básicos del Derecho Penal. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, Derecho Penal, Teoría de la Pena, Clases, Determinación y Extinción, Concurso de Delitos, Interpretación y Validez de la Ley Penal, Iter Criminis, Leyes Penales en Blanco, Autoría y Participación, Teoría del Delito. Al finalizar la asignatura, cada estudiante será capaz de reconocer las diversas fuentes y teorías del Derecho Penal en los casos de análisis planteados. Te damos la bienvenida una vez más al curso Derecho Penal, parte general y a la Universidad Continental.